Venezuela vs CONCACAF sería potencia en la región Hace unos meses subí un vídeo de Bolivia contra las selecciones de CONCACAF y como le fue bien a ese vídeo, hoy veremos sobre Venezuela contra las selecciones de CONCACAF sabiendo que históricamente Venezuela ha sido la peor selección de Comebol en cuanto a rendimiento Repasaremos el historial que tiene Venezuela contra esa confederación y también veremos sobre algunos torneos donde Venezuela ha participado contra las selecciones de CONCACAF donde incluso perdieron algunas finales y otras las ganaron así que deja tu like si crees que Venezuela irá al mundial de 2016 ¡Comenzamos! Venezuela es considerada la peor selección de Comebol históricamente ya que es la única de los 10 miembros que nunca ha ido a un mundial de selección mayor nunca han ganado una Copa América y es más, ni siquiera tienen un podio del tercer lugar y en toda su historia participando en este torneo de 78 partidos jugados solo han ganado 8 y además fueron en varias selecciones seguidas la peor selección del torneo pero si Venezuela contra las selecciones de Comebol le va así de mal como es su situación pero contra las selecciones de CONCACAF repasaremos rápidamente el historial Venezuela ha enfrentado a 19 selecciones de CONCACAF contra la selección de Aruba solo se enfrentaron una vez y ganó Venezuela 3 a 0 en el año 2000 contra las Bahamas se enfrentaron una vez y ganó Venezuela 5 a 0 en 1970 contra la selección de Bermudas se enfrentó una vez también en 1978 y quedó en empate de 0 a 0 contra Canadá se enfrentaron dos veces y además terminaron en empate contra los Ticos se enfrentaron 14 veces resultando en 5 victorias para Venezuela 4 empates y 6 derrotas contra los Cubanos se enfrentaron 5 veces 3 victorias para Venezuela y 2 derrotas pero con 6 goles a favor y 8 en contra contra Curacao se enfrentaron 8 veces e increíblemente Venezuela ganó solo 3 empató 2 y perdió 4 saldo negativo contra esa pequeña isla del Caribe contra el Salvador 5 partidos jugados 3 victorias y 2 derrotas contra Estados Unidos se enfrentaron 6 veces 3 derrotas para Venezuela 2 empates y 1 victoria esta última fue en 2019 donde ganó Venezuela 3 a 0 contra Guatemala la enfrentaron 7 veces resultando en 4 victorias para Venezuela 1 empate y 2 derrotas contra los Haitianos se enfrentaron 6 veces están igualados ya que tienen 2 victorias 2 derrotas y 2 empates con 8 goles a favor de Venezuela y 10 en contra contra Honduras se enfrentaron 14 veces 6 victorias para Venezuela 2 empates y 5 derrotas el último partido jugado fue en 2023 donde ganó Venezuela 1 a 0 contra Jamaica se enfrentaron 7 veces de las cuales Venezuela ganó 4 empató 1 y perdió 2 el último partido fue en 2016 en la Copa América Centenario donde Venezuela ganó 1 a 0 contra México se enfrentaron 12 veces 0 victorias para Venezuela 3 empates y 9 derrotas con 10 goles a favor y 27 en contra el último partido jugado fue en 2019 donde México ganó 3 a 1 contra Nicaragua se enfrentaron una vez en 1982 quedando en empate de 1 a 1 imagínense que Venezuela no le pudo ganar a la Nicaragua de los 80 que no ganó ningún partido en esa década contra Panamá jugaron 15 partidos están igualados 5 victorias, 5 empates y 5 derrotas contra Puerto Rico se enfrentaron 5 veces 4 partidos ganados para Venezuela y un empate la última vez que se enfrentaron fue en 1978 contra la República Dominicana jugaron 3 partidos y todos los ganó Venezuela y por último contra Trineto Vago solo se enfrentaron 6 veces resultando en 3 victorias y 3 empates para Venezuela en total Venezuela se ha enfrentado contra 19 selecciones de CONCACAF y han disputado 120 partidos con 47 victorias para Venezuela 30 empates y 42 derrotas con 178 goles a favor y 154 en contra tiene una ligera ventaja pero es debido a que tiene varios goles contra selecciones débiles ya que por ejemplo solo contra Puerto Rico tiene 20 goles a favor y uno en contra todos estos enfrentamientos son tanto amistosos como no oficiales pero para quitarles esa duda veremos sobre los partidos oficiales el único torneo en selección mayor oficial donde hasta el momento se ha enfrentado a Venezuela contra el CONCACAF ha sido en la Copa América en la Copa América de 1993 se enfrentaron a Estados Unidos terminando en empate de 3 a 3 y ambos quedaron eliminados en fase de grupos en la Copa de 1995 enfrentaron a México donde perdieron 3 a 1 siendo eliminada en fase de grupos en 1999 enfrentaron otra vez a México perdiendo otra vez 3 a 1 y siendo eliminada otra vez en fase de grupos mientras que en la Copa América de 2001 2004, 2007, 2011 y 2015 no enfrentaron a ninguna selección de CONCACAF pero en la Copa América Centenario de 2016 ahí se enfrentaron a selecciones de CONCACAF venciendo a Jamaica 1 a 0 siendo su única victoria hasta el momento ante selecciones de CONCACAF en partidos oficiales y en el último partido empataron con México 1 a 1 en resumen Venezuela ha disputado 5 partidos contra CONCACAF en la Copa América ganando 1 empatando 2 y perdiendo 2 saldo negativo hay un torneo donde Venezuela desde 1938 a la actualidad ha participado y enfrentado a los de CONCACAF estos son los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se vienen practicando desde 1930 y Venezuela ha participado junto con Colombia al tener salida al mar Caribe les resumiré como ha ido Venezuela en este torneo en 1930 a 1946 participaron selecciones absolutas Venezuela participó por primera vez en 1938 y en esa edición fue la peor selección del torneo ya que perdió 4 de sus 5 partidos en 1916 quedó en quinto lugar luego entre 1950 a 1986 participaron selecciones amateur y en las ediciones del 59 y 62 obtuvo la medalla de bronce mientras que en 1978 llegó a su primera final la cual perdió ante Cuba 2 a 0 y en la siguiente edición del torneo en 1982 volvió a llegar a la final venciendo a nada más y nada menos que México 1 a 0 ganando su primera medalla de oro pero en la edición de 1990 Venezuela volvió a llegar a la final pero esta vez la perdió ante México 3 a 0 en 2014 perdió la final otra vez contra México por 4 a 1 y en la edición de 2018 volvió a perder la final ante Colombia y en 2023 incluso la femenil perdió la final por el oro ante México otra vez en los juegos panamericanos juegan selecciones tanto de CONCACAF como de COMEBOL es parecido como si fuera una copa américa solo que aquí se disputa medalla de oro plata y bronce Venezuela ha participado en las ediciones de 1951 55 1983 y 2007 o sea en 4 ediciones solamente y por ejemplo en la edición del 51 perdió contra Costa Rica en 1955 empató con México en 1983 le ganó a Bermudas 3 a 2 y en 2007 perdió entre México y Estados Unidos y en esas ediciones que jugó no ganó ninguna medalla ni siquiera una de bronce ya que por ejemplo México en ese torneo tiene 4 oros Estados Unidos una medalla de oro y Honduras 2 de plata Venezuela en CONCACAF le haría mejor pero no siempre si jugara las eliminatorias en CONCACAF tendría que visitar los climas extremos de Estados Unidos y Canadá donde hace mucho pero mucho frío solo por ejemplo uno de los partidos más fríos de la historia de las eliminatorias fue el Estados Unidos vs Honduras en 2022 donde los llevaron a jugar a varios grados bajo cero eso sería algo muy difícil para Venezuela resistir a sus climas o la altura de la Ciudad de México a más de 2.000 metros de altura o también de jugar al mediodía en el Estadio Olímpico de México o en el Estadio Corona que está ubicado en el desierto los estadios de Centroamérica como el San Pedro Sula de Honduras el Cuscatlán de El Salvador el Romel Fernández de Panamá o el Nacional de Costa Rica son estadios que pesan mucho para los visitantes como vimos Venezuela es una selección que si jugara en Cuncacab estaría entre los 10 mejores de la confederación ya veremos cómo le va Venezuela en la Copa América 2024 donde enfrentará México y Jamaica si te gustó el video y quieres más contenido suscríbete a mi canal deja tu like y comparte el video hasta la próxima